Accidente en la carretera por poco termina en desgracia. La cantante Esther Sedano y la mayoría de sus músicos terminaron con fuertes golpes y heridas luego de que un camión cisterna invadió su carril y chocó frontalmente con la minivan en la que viajaban en la ruta de Arequipa a Puno. Esther tiene fractura en el brazo y se encuentra en shock y aunque todos están fuera de peligro necesitan atención médica especializada de manera urgente. Gracias. 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 Gracias.